de la ciudad de Noticias y dos balaceras registradas en Guayaquil la noche del domingo cobraron la vida de al menos 10 personas la Fiscalía abrió de oficio investigaciones para determinar el origen de los hechos violentos y establecer responsabilidades noche de terror en Guayaquil los vecinos de Siete Lagos reportaron una balacera cerca de la medianoche según información de la policía en el lugar donde se desató la violencia estaba desarrollándose una fiesta como actividades operativas realizadas debemos señalar que por dos ocasiones se realizó el retiro de las personas que se encontraban en Ivana en la vía pública adicionalmente el señor jefe del circuito Siete Lagos reporta que se ha procedido a retirar a los ministros señalar que las actividades mencionadas anteriormente cuentan con su registro y con fotografías y videos del retiro de elevadores pese a la advertencia policial la fiesta continuó hasta que se desató la balacera en la que 11 personas más resultaron heridas entre ellas menores de edad de 14, 13 y 2 años los menores se encuentran ingresados tanto en el hospital del Guasmo como en el hospital de Ñírica la policía y fiscalía investigan este incidente todavía no está clara la hipótesis mientras tanto en otro sector de la urbe porteña en la Florida otro hecho violento cobró la vida de seis personas en lo que va de 2023 se reportan ya 1.255 crímenes en Guayaquil, Durán y San Morondón que integran la denominada Zona 8 considerada uno de los territorios más peligrosos de la región Carolina Basante Noticias 7 y esta mañana usuarios y funcionarios del complejo judicial de Durán en la provincia del Guayas fueron evacuados por una alerta de bomba agentes del grupo de intervención y rescate Guir acudieron al lugar y tras revisar la infraestructura descartaron la amenaza y se retomaron las actividades normales sin embargo este cantón estaría enfrentando varios inconvenientes de entorno a seguridad así lo dio a conocer su alcalde Luis Chonillo quien en rueda de prensa indicó que sus directores fueron amenazados llevando a la renuncia a más de un funcionario así también indicó que las intimidaciones trascienden a contratos ligados a la ejecución de obras escuchemos entendemos que es una situación bastante complicada de cada una de las denuncias y también si el director así lo quiere hacer porque esto no es que se obliga siempre han tenido el respaldo por parte de la procuraduría síndica para hacer el acompañamiento ahora todos estos atentados que se han perpetrado incluso en su momento en MAPAD cuando ya teníamos problemas con la rotura la cuarta rotura que tuvo el acueducto también elevamos las denuncias en ese sentido se los ha acompañado a los servidores que han presentado las denuncias por extorsión o por amenazas de muerte y también tenemos cuatro denuncias presentadas en contra de los bienes de la institución y en el mismo tema el fin de semana se logró la captura de dos hombres involucrados en el atentado en la unidad judicial de Puerto Viejo en Manaví sin embargo al recibir la prisión preventiva y ser trasladados a la cárcel los sujetos fueron hallados sin vida el temor provocado en los usuarios que durante la mañana del viernes acudieron al complejo judicial de Puerto Viejo habría sido provocado por estos dos individuos sus nombres eran Ángel M alias Chapulete y Jorge A alias Chiquito capturados a bordo de un taxi el mismo viernes en horas de la noche es fundamental también agradecer a la ciudadanía que contribuyó con información valiosa de características que permitieron realizar un trabajo inmediato como usted bien lo menciona y dar con el paradero de estas personas inmediatamente los trasladaron ante un juez para formularles cargos por el delito de terrorismo dado que había indicios de que estaban implicados y que habría sido alias Chiquito quien lanzó la bomba tuvimos la aprehensión de dos ciudadanos y los elementos de convicción que han servido en esta audiencia para que el juez una vez que ha evaluado todo lo que se han pronunciado las partes dicte la prisión preventiva de 30 días para que se pueda realizar todas las investigaciones correspondientes los antisociales fueron enviados a la cárcel de El Rodeo también en Puerto Viejo pero el domingo se confirmó su deceso según el SNAI en una revista a los pabellones se descubrió que alias Chapurete y alias Chiquito estaban suspendidos y sin signos vitales en su celda junto a otras dos personas lo que no se sabe es quién estaría detrás del ahorcamiento a los cuatro PPL ni los motivos para este rápido castigo a los dos implicados de provocar heridas a tres personas por las esquilas de la explosión en la unidad judicial Lautaro Andrade Noticias 7 Y el ministro del interior Juan Zapata interpuso una denuncia en Fiscalía por presuntos sobornos en el proceso de adjudicación de los chalecos para la Policía Nacional por su parte la entidad de la que es titular ha negado sobreprecios en esa compra El ministro del interior Juan Zapata interpuso una denuncia en la Fiscalía por una presunta extorsión en el medio digital expreso declaró que por la compra de chalecos antibalas para la Policía Nacional lo intentaron sobornar Y créanme que me he parado duro para que estos procesos salgan porque hay muchísimos intereses que querían que estos procesos no salgan a mí mismo y lo digo públicamente cuando recién llegué de ministro me ofrecieron dos millones por el proceso de chalecos sin vergüenzas hay muchos intereses atrás de eso Mientras tanto el proceso continúa en menos de 30 días se daría la primera entrega de los chalecos Los chalecos están adjudicados espero que no haya los boicots internos y externos que se están generando por chalecos porque hicimos una adquisición internacional con certificación porque la policía no puede tener los chalecos cualquiera no están atacando con fusiles es la primera vez que se compran chalecos con certificación NIJ que es una certificación mundial que por eso hace costoso el chaleco Una compra que ha tenido simultáneamente cuestionamientos por presunto sobreprecio sin embargo desde el ministerio del interior se ha enfatizado que eso es falso lo dijeron a través de un comunicado en donde se explica que al contrario de esas acusaciones existiría un ahorro de cerca de 6.3 millones de dólares además dice el documento se han cumplido los requisitos técnicos ilegales en la compra las especificaciones técnicas de los chalecos adquiridos habrían sido proporcionadas por un equipo especializado del grupo de intervención y rescate de la policía nacional en ese sentido el ministro Zapata ha defendido la contratación hecha pues dice que el proceso de adquisición contó con el aval de embajadas a escala internacional Andrea Orbe Noticias 7 vamos a temas locales porque las autoridades continúan con los trabajos para identificar al o los ciudadanos que vandalizaron la parada La Carolina del metro de Quito nuestra compañera Manuela Bedón se encuentra desde la parada para contarnos que acciones se han tomado hasta el momento buenas tardes Manuela buenas tardes amigos televidentes así es la madrugada de este domingo 9 de julio se produjo un acto vandálico atentado hacia las paradas del metro de Quito aquí en la parada de La Carolina se rompieron los paneles de vidrio de la parte superior como podemos observar miembros del metro ya han venido a cubrir estos paneles justamente para evitar que se deteriore aún más habían vidrio regados en el piso los cuales fueron barridos hace pocos minutos y se cubrió por completo los paneles a los alrededores asimismo el alcalde de Quito en su enlace ciudadano esta mañana mencionó que se habían observado las cámaras de los alrededores donde se pudo observar al sujeto que vandaliza los paneles sin embargo no se pudo reconocer su rostro debido a que estaba cubierto presuntamente con una capucha en este momento vemos que ya se ha colocado una cámara el alcalde de Quito Pavel Muñoz mencionó que se va a hacer esa instalación ya que no existía ningún tipo de cámara justamente para vigilar cada parada escuchemos lo que dijo Pavel Muñoz vandalismo este fin de semana terminaron destruyendo el ingreso rompiendo los vidrios del ingreso de la parada de la Carolina lastimosamente no hay a pesar de que en el municipio hay varias varias cámaras no tenemos o no teníamos ya dispuesto que inmediatamente se pongan afuera de cada una de las paradas para que puedan ser aprendidos y caiga todo el peso de la ley sobre estas personas que lejos de cuidar los bienes de todos destruyen los bienes de todos y justamente en redes sociales del cuestionamiento de la ciudadanía es el por qué no se tiene guardias 24 horas cuidando estas paradas y también el reclamo es que existen otras paradas que se encuentran en el mismo estado de otro sistema de transporte y justamente nosotros para verificar lo que han dicho hemos caminado ni siquiera una cuadra y ya nos encontramos con una parada vandalizada con el vidrio roto que es con grafitis igual en la parte donde se espera a que llegue el bus para los pasajeros como pueden observar no está en perfectas condiciones se encuentran también afiches y justamente en el artículo 34 07 de en el numeral 7 del código municipal se tiene sanciones para estas personas que vandalicen las paradas y justamente el mobiliario urbano la sanción es de medio salario básico unificado lo que al momento llega a ser 250 dólares de igual manera tenemos conocimiento el alcalde de Quito lo mencionó esta mañana y es que ya se ha puesto la denuncia en fiscalía y se están realizando las labores pertinentes para poder dar con la persona que atentó contra la parada del metro aquí en la Carolina esa es la información que tenemos hasta el momento André con este caso volvemos contigo en Estudios con Más estaremos pendientes entonces de las sanciones muchas gracias Manuela por ese reporte y ahora vamos con más información pon atención porque los jóvenes que cumplieron 16 años desde febrero del 2023 no podrán participar en las elecciones de agosto esto porque se usará el padrón para las anteriores elecciones mismo que no se puede modificar faltan 41 días para elecciones y el Consejo Nacional Electoral trabaja a contrarreloj para dejar todo a punto los candidatos finales se conocerán el 6 de agosto en cuanto al padrón electoral que no se podrá modificar los jóvenes que cumplieron 16 años recientemente no podrán votar así sea facultativo era imposible actualizar el padrón no nos daba el tiempo y eso implicó el sacrificio de aquellos jóvenes que cumplieron 16 años y que su voto es facultativo que lamentablemente no pudieron estar acá según dijo el consejero cabrera la ley estipula que se debe cerrar el padrón electoral 90 días antes de la convocatoria que se deberá realizar 120 días antes de elecciones el registro electoral se cierra con los mismos votantes que hubo para el 5 de febrero para los que sí pueden votar desde este 10 de julio se habilitó un call center para que la ciudadanía pueda consultar su lugar de votación para esto usted podrá marcar al 02-3815-841 de 8.30 de la mañana a 7 de la noche de lunes a domingo o en la página web www.cne.gov.es o en el aplicativo móvil del CNE además como señal de transparencia se anunció que el día de las elecciones se podrán descargar una copia de las actas de escrutinio se van a generar aproximadamente 200 mil actas de escrutinio de las cuatro dignidades vamos a tener actas de escrutinio de presidente asambleístas nacionales asambleístas provinciales y la consulta popular del Yasuní en cuanto a la impresión de papeletas que ya empezó hasta el momento 13 provincias ya cuentan con el 100% de impresiones Edison Saavedra Noticias 7 y 6 de los 8 candidatos presidenciables proponen reformas constitucionales e incluso 2 de ellos plantean ir a una constituyente para modificar por completo la carta magna que rige el país desde el 2008 desde el 20 de octubre de 2008 rige en nuestro país la conocida constitución de Montecristi construida como parte del proyecto político de la revolución ciudadana liderada por el entonces presidente Rafael Correa ha triunfado aplastantemente la nueva constitución 15 años después y con la entrada de un gobierno de transición hay quienes ya le han puesto el ojo y apuntan como objetivo reformarla Yacu Pérez de la alianza claro que se puede sugiere conformar una comisión interdisciplinaria para preparar modificaciones constitucionales y reforzar los cinco poderes del estado Daniel Dova por su lado dice llamar a una consulta popular en los primeros 90 días de llegar a Carón de LED para abordar temas de seguridad salud economía Otto Sonel Hosner también dice habrá reformas constitucionales y Jan Topic apunta a modificar los procesos de selección de autoridades algo que está establecido una carta magna desde el correísmo que mencionaba que su constitución duraría 100 años hoy Luisa González su presidencial ofrece directamente ir a una nueva constituyente Bolívar Armijos en su plan de gobierno plantea implementar la pena de muerte algo que implica cambios constitucionales pero el gobierno de transición tendrá tiempo para todo esto según el experto constitucionalista Ismael Quintana en términos generales no porque el gobierno que viene es un gobierno que va a estar en funciones hasta el 24 de mayo de 2025 y los procesos constituyentes no solo que son complicados de llegar a su consecución estos ofrecimientos serían más populistas que realistas si le ofrecen al electorado constituyente no le están ofreciendo verdaderamente un cambio de constitución sino sencillamente porque es un político al cual las autoridades que ahora están en las diferentes instancias de control les son incómodas por lo que Quintana asegura que de ir a una constituyente sería en un futuro gobierno donde al tener ya cuatro años de gestión pues pueda ofrecerle realmente a la ciudadanía un sistema y un paquete de reformas constitucionales claro Carolina Basante Noticias 7 Cambiamos de tema y les contamos que ahora los resultados del primer censo penitenciario realizado en el Ecuador está al alcance de toda la ciudadanía a través de la página web Ecuador en Cifras así lo dio a conocer el director del INEC Roberto Castillo esto en una rueda de prensa donde se presentó esta herramienta en este evento el presidente Guillermo Lazo indultó a 130 mujeres privadas de la libertad en el país en el país hay 31.321 personas privadas de la libertad y por primera vez se efectuó un censo penitenciario para conocer su situación los resultados los dio a conocer el director del INEC Roberto Castillo el 94% son hombres el 6% son mujeres son cerca de 1965 10% de los PPL son extranjeros los tres delitos más comunes por los que están en la cárcel son tráfico de sustancias ilícitas robos y homicidios y las tres principales cárceles son la penitenciaría la regional 4 y la cárcel de la Tacunga y todos estos datos están a disposición de la ciudadanía a través de la página web www.ecuadorencifras.gov.es en este visualizador se observan tres módulos con toda la información el primero caracteriza las condiciones de vida de los PPL el segundo módulo hace referencia a qué opinan los PPL sobre las características de sustentos de privación y finalmente señor presidente aspectos metodológicos en el cual cualquier usuario especializado puede indagar la información además las cifras revelaron que en las 36 cárceles que hay en el país el 16,1% de los PPL no tienen una sentencia que nos proporciona la información para la innovación de la gestión pública en especial para el desarrollo de programas destinados a rehabilitación a la población privada de libertad que además va a tener información actualizada los que salen se retiran del censo los que ingresan se los incluyen en el censo este evento contó con la participación del primer mandatario Guillermo Lazo quien suscribió el decreto ejecutivo número 816 donde indultó a 130 mujeres privadas de la libertad tras un análisis técnico pues ellas tienen enfermedades catastróficas terminales o raras además hay quienes viven con sus hijos en las cárceles o han cometido delitos menores nuestra política es dejar en libertad a los que ya se merecen esa libertad porque cumplieron la sentencia las mujeres beneficiarias recibirán el apoyo gubernamental para su reinserción laboral e incluso la entrega de créditos por parte de Ban Ecuador Olga Velasco Noticias 7 Gracias por seguir en nuestra sintonía ahora les contamos que el teleférico de Quito seguirá suspendido hasta que el municipio de la capital emita la respectiva autorización para su reapertura el percance ocurrido la anterior semana se debió a una falla mecánica según detalló el gerente de operaciones del teleférico ya pasaron algunos días desde el imperfecto mecánico en el teleférico de Quito y que dejó a 27 personas suspendidas a 100 metros del suelo por varias horas no teníamos como comunicarnos con ellos la señal del teléfono a veces se pierde en estos sectores entonces no es que siempre podemos comunicarnos de la manera más idónea con las personas para el cuerpo de bomberos el rescate vertical que se ejecutó fue complicado aunque concluyó de manera exitosa en primero por el sector donde nos encontrábamos la hora la oscuridad la lluvia todo el factor climático nos jugó un poquito en contra este lunes el gerente de operaciones del teleférico nos confirmó la causa para la falla mecánica que causó esta inédita situación en 18 años de servicio se presentó un aviso de un evento en el freno del teleférico que nos proporcionó el equipo que nosotros disponemos es una especie de un computador industrial que nos alertó sobre esta falla en el freno y nos direccionó hacia los sistemas de protocolos que debemos realizar cuando hay un problema con los frenos el teleférico debe mantenerse inmovilizado explicó el gerente y descartó que sea por falta de mantenimiento por eso se contactaron con el fabricante francés que vendrá a Quito para hacer una auditoría para que puedan revisar tanto el sistema como los protocolos que utilizamos las actividades que se realizan en la inspección durante la auditoría toman pocos días no es muchos días pero las operaciones estarán suspendidas durante ese tiempo y mientras la agencia metropolitana de control revisa el caso al igual que los bomberos que ya hacen propuestas sobre la necesidad de implementar tecnología dentro de las cabinas tal vez pueda haber unas cámaras podamos tener algún sistema de audio dentro de estas góndolas para podernos comunicar con las personas de volverse a dar un caso cosa que nadie lo desea además la empresa operadora elabora un plan de compensación para los afectados por el percance ante posibles demandas a todas las personas involucradas directamente en el evento a sus familiares a la ciudadanía en general disculpas y lamentamos lo ocurrido al teleférico llegaba un aproximado de 30 mil visitantes por mes la reanudación de este atractivo turístico seguirá en suspensión indefinidamente hasta que vuelva a ser seguro para los usuarios Lautaro Andrade Noticias 7 bien y ahora es momento de conectarnos con la redacción de diario El Telégrafo Coralia Pérez ya se encuentra lista para darnos la actualización de notas a esta hora muy buenas tardes Coralia muy buenas tardes para ti Andrade y para todos nuestros amigos televidentes bienvenidos como siempre a la redacción de El Telégrafo hoy vamos a revisar temas nacionales e internacionales que están en el ojo del mundo y vamos a empezar con un tema local y preste mucha atención porque la vía que une a los sectores de Salima y Chamanga en la provincia de Esmeraldas colapsó la noche del domingo 9 de julio esto debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en esta zona como lo vemos en pantalla varias parroquias del cantón Uisne también se inundaron por esta causa al momento preste mucha atención porque el paso en la vía Salima-Chamanga está suspendido por el socavón mientras el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Gestión de Riesgos atienden la emergencia para viajar entre Esmeraldas Manaví están habilitadas las siguientes rutas alternas Esmeraldas La Concordia El Carmen Pedernales y también Esmeraldas Santo Domingo El Carmen Pedernales así que ya lo sabe estas son las vías por las que puede circular vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos hasta Estados Unidos que está en el ojo del mundo porque un nuevo reto viral de TikTok causó la muerte de cuatro personas en Alabama se trata del reto del salto del bote en el que las personas se deben lanzar desde una lancha que va a toda velocidad hacia el agua ahora vemos las imágenes en pantalla la gran velocidad a la que se mueve el bote hace que el agua se sienta muy dura y puede provocar rotura de cuellos y también ahogamientos el equipo de rescate de la ciudad de Chidelberg reportó que no solo hay jóvenes siguiendo este reto sino que los reportes indican que la primera persona que murió por hacer esto saltó de la embarcación mientras su esposa e hija lo observaron así que hay que tener mucho cuidado con estas nuevas tendencias en redes sociales y para terminar les contamos que Países Bajos será representado por una mujer trans en el Miss Universo 2023 se trata de Ricky Valerie que quiere ser una voz y un modelo a seguir para todas las mujeres y jóvenes además de personas queer ella será la segunda mujer trans después de la española Ángela Ponce en 2018 en participar en el certamen de belleza más importante del mundo ahora los Países Bajos se suman también a esta tendencia de apertura y por supuesto equidad con esta noticia nosotros volvemos con Andrea que tiene más noticias muy buenas tardes buenas tardes Cora muchísimas gracias por este reporte desde la redacción de Diario El Telegrafo